Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Yo soy Juan Nova Jr. y en el día de hoy vamos a hablar un poquito de la cocoa, Eli de la Cruz, quien ha tenido un inicio lento con el equipo de los Rojos de Cincinnati. Bueno, a pesar de que el dominicano tiene un total de 12 partidos de manera consecutiva conectando por terreno de nadie, o sea, de hits, él está arrastrando el bate con el equipo de los Rojos. Eli apenas lleva un total de 250 de promedio de bateo, no ha conectado de cuadrangular y apenas ha remolcado una carrera en un total de siete partidos que han efectuado el equipo de los Rojos de Cincinnati en este 2024. Bueno, ese es el punto positivo que lleva un total de siete partidos en esta temporada conectando de hits y dos en total, pero lo que está preocupando a la gerencia del equipo de los Rojos de Cincinnati es la cantidad de ponches que tiene el dominicano. Un total de 14 ponches tiene Eli de la Cruz ranqueado número tres en el béisbol de las grandes ligas. Apenas se ha robado dos bases y donde solo ha recibido dos bases por bolas. Esos numeritos que le estoy diciendo preocupan a la gerencia del combinado de los Rojos de Cincinnati porque Eli, a pesar de que está en su segunda temporada y que apenas está iniciando esta temporada, debe seguir mejorando. Especialmente esa cantidad de ponches que se está dando el dominicano. Es un tema que debe trabajar bastante, que dicho sea de paso no vio acción esta temporada con el equipo de los Tigres de Licea y precisamente por temor, por temor a tener una lesión. Pero quizás eso pudo influir en esa en esta participación que está teniendo al inicio de la temporada. Él apenas ha tomado 28 turnos, imagínese usted, casi la mitad de sus turnos son ponches y apenas ha conectado siete indiscutibles. Así que en cuanto a los errores, hay muchos errores mentales y en tiro del dominicano Eli de la Cruz, que es otro de los aspectos que debe seguir mejorando. Debe tener más paciencia en el home plate, tomar más bases por bolas, apenas tiene dos, y reducir la cantidad de ponches para que siga progresando a nivel ofensivo el dominicano. Si no, no nos sorprendamos si es enviado a ligas menores en cualquier momento. Así andan los deportes, será hasta una nueva entrega. No se muevan. El